vale, go go hostia no confías, ¿no? escucha, aleja, pero que vas abajo, tú no entiendo nada bueno, nada, quédate aquí arriba quédate arriba no te rías, cabrón ha quitado el cerdo, tío le damos, ¿eh? le ha flasheado, ¿eh? buena este se muere joder, tío qué tanque es, ¿no? puta, qué parió vale, vale, vale vale nada, nada a mí me mata, ¿eh? es que es súper tanque yo es que hasta que no evolucione soy una mierda, ¿eh? tenemos que coger experiencia, ¿eh? Alejo Alejo, no, Alexis Alexito le damos a Aleja porque como pone Aleja en tu con Trashia no nos podemos pegar, ¿eh? todavía voy a hacerme el cangreginio de arriba no, no, no te mueres, te mueres ya no te puedo ayudar, ¿eh? too deep, bro too deep están cogiendo mucha experiencia cogéndoselas vale a lo que mete esa mierda, ¿eh? bro, pero vente aquí, tío ¿qué haces ahí abajo? ¿no me dejes solo aquí? ¿no me dejes solo aquí? vale se están haciendo esto, ¿eh? vale vale, me lo he hecho yo, ¿eh? ¿me muero? no voy a curarme mientras vale no, no ha servido para nada eso, tío nada, está aquí el 0 ahora, nos va a matar te van a meter todos los puntos, tío defiende, métete bajo torre, defiende ahí tienes aquí curitas, ¿eh? ¿sí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me he puesto a correr alrededor Para que me pegase el tío y el Rotom Llegase ahí a la base Y luego le metí los puntos en su carita En la carita hirio Madre mía flechitas Hola Youtube Hola Youtube Hola Youtube Hola Youtube Es que no puedo hacer más O sea ya no puedo hacer más Es que ya si queréis Me saco el nepe Y empiezo a A darle a los rivales Así en el moflete ¿Sabes? Pa, pa Espectacular Qué partidón me he pegado Chaval Qué partidón Chú Y ahora los damajes Qué es Qué damajes Niño Chau su licitón de manera O sea ya no puedo hacer más Y ahora los labios Chau car